Música Bueno, Edgar, bienvenido a Congreso Web y muchísimas gracias por atendernos. Sé que estás cansado después de la ponencia. Un día muy largo, de trabajar, ponencia y tal, pero bueno, todo se ha compensado con el AVE, que he compartido vagón de AVE con Rajoy y te has quedado muerta. Para que veas cómo trata la gente del Congreso, que venimos en el mismo AVE que Rajoy en el mismo vagón y todo. Yo no sé si eso es bueno o malo. No sé yo tampoco, pero te digo que ha sido así, que veníamos Pedro del Mundo y yo, el CEO del Mundo y yo, y lo hemos flipado. Ha estado muy gracioso el tema. Bueno, pues después de esa experiencia, espero que la experiencia aquí en Congreso Web haya sido positiva. Muy positiva. Has venido a hablar de SEO y de PPC. Cuando Google anunció los cambios en las keywords de los AdWords, hundió el pánico. ¿Realmente luego en qué ha quedado todo esto? Bueno, no sé si te refieres al tema de not provided o... Sí. Bueno, al final sí que esto afecta más al tema de SEO, porque como hemos visto en la charla, dentro del propio AdWords seguiremos teniendo toda la inteligencia de keywords, ¿vale? Y de las palabras por las que me están buscando y me entran. Con lo cual, este es un punto clave de la charla, el ver cómo esas keywords, aunque cada vez ya tiende al 100% de not provided y en Google Analytics no las voy a poder ver para SEO, el tráfico orgánico. Mientras yo las compre y podré ver esas keywords y keywords relacionadas, dependiendo de las concordancias con las que las compre, y eso al final es una inteligencia adicional de keywords y que hace que el PPC y el SEO tengan que trabajar de la mano. Y era una de las partes importantes de la charla que hemos hecho aquí, de ver cómo los departamentos de SEO y PPC, uno de los temas es el Keyword Research, ¿vale? Como ahora Google me está vetando las keywords por ahí, por orgánico, pero todavía mientras las pague, las tengo, ¿vale? Con lo cual ahora los departamentos pueden trabajar unidos y todos amiguitos. Todos estos cambios que va implementando Google, hay gente que dice que fundamentalmente son para obligar a la gente a sacarse continuamente los títulos, ¿no? ¿O realmente son para que mejore el servicio? Yo creo que todo el tema de títulos, de la certificación de AdWords te refieres y tal. No creo que Google esté interesado para nada en eso. Google está interesado en que la gente gaste dinero y pinche en los anuncios. El hecho de promocionar las certificaciones de manera gratuita, ahora con los Google Academies, que está por toda España dando cursos gratuitos de AdWords, con el objetivo de sacarse las certificaciones, etc., no es esto, sino simplemente que haya más profesionales que sean capaces de montar campañas y venderlas y generar más negocio, más anuncios. Al final, el dinero, como he dicho en la charla, el 97-98% del revenue de Google viene por los AdWords, por los anuncios. No tiene nada que ver con todo el resto de cosas que tiene. Al final, ellos lo que quieren es potenciar eso, que la gente, cuanto más sepas de AdWords, mejor, porque lo puedes vender, utilizar, etc., y ellos sacan el dinero por ahí. Realmente Google sí que está intentando mejorar no solo sus búsquedas, su propio trabajo, sino que la gente que trabaja con ellos haga las cosas bien, ¿no? Claro, ellos están muy interesados que realmente no es una empresa de formación ni de tal, simplemente lo hace con la intención de que tú conozcas su producto para que al final tú implementes las cosas de manera bien hecha, puedas hacer negocio tú, sacarte dinero de vender tus servicios como especialista de PPC o de AdWords y a su vez, al final, los que ganan dinero son ellos, porque están vendiendo un poco de aire. Al final, si te das cuenta, el negocio de Google es vender anuncios, que eso no es súper intangible, es anuncios en una página web en el que pagas por el click un dinero y ahí son millones y millones de dólares que se sacan al año y al final es una cosa un poco incomprensible, ¿no? Mi madre todavía no entiende muy bien de qué trabajo, pero bueno, les tomo un montón de dinero. El último algoritmo de Google, el Hummingbird aquel, una de las cosas hacia las que he apuntado es a la búsqueda por los móviles, las búsquedas por voz. Sí, Google se está dando cuenta de la importancia que tiene el mobile, está haciendo mucho foco en mobile, ya vimos con las campañas avanzadas de AdWords, se dio cuenta de que, bueno, al final, aunque tú podías hacer campañas para móvil, la gente, por desconocimiento o por vagancia o por lo que fuera, no lo hacía, con lo cual, lo que ha hecho con las campañas avanzadas de que, bueno, todo por defecto va a poder ir a mobile y a desktop, bueno, ya luego hay maneras de optimizar y tal y cual. Se ha dado mucho, luego está muy metido con todo el tema de Android, Google Play, etc., se ha dado mucha cuenta del peso e importancia que tiene mobile y nosotros, de hecho, vemos como cada vez, según sectores, hay sectores en los que las búsquedas de estos dispositivos móviles llegan ya al 50% de las búsquedas totales, entonces, no quiere quedarse fuera del vagón de mobile, entonces, está haciendo un montón de peso en mobile, entonces, está proporcionando herramientas, ¿vale? Compró AdMob y ha integrado AdMob dentro de AdWords para que tú puedas promocionar descargas de apps, etc., a través de programas de Google AdWords, etc., el tema de Humembert viene muy relacionado también con eso, Google se ha dado cuenta que el móvil es el futuro, al final en un móvil, pues, es cómodo, es un poco rollo tener que estar escribiendo, tal y cual, con lo cual, la evolución natural es hablar con el móvil y hacer una búsqueda de voz, etc., entonces, se ha dado cuenta de eso y estos cambios de algoritmo, que es una cosa que va a futuro, tratan un poco de ir por ahí, de búsquedas más conversacionales, pensando más en cómo buscaría la gente, no ya picando en un cuadro de texto una query, sino ya cómo hablarías con un dispositivo para hacer una búsqueda, ¿vale? Entonces, se han dado cuenta de esto y están trabajando en el algoritmo en este sentido, de cara al futuro y de ver lo que pueda pasar, sobre todo en mobile. ¿Y eso cómo se tiene que adaptar el SEO también? Porque hay que adaptar el SEO a eso. Claro, el SEO, pues, trabajar búsquedas más conversacionales, hemos visto que había, que hay herramientas que me permiten tener inteligencia de keywords, de lo que se habla en redes sociales, relacionado, si yo soy una empresa de, o tengo una página de recetas, pues, puedo ver cuáles son las recetas que más se habla en redes sociales, en Twitter, qué es lo que más planeado en Pinterest, qué es lo que, cuáles son las recetas de moda, etc. No por volumen de búsqueda, sino por lo que la gente habla. Entonces, ese tipo de herramientas puedo utilizarlas para ver cómo busca la gente y qué busca y de qué habla en redes sociales y puedo trabajar también ese tipo de keywords en mis campañas, tanto de SEO como de PPC. Entonces, este es otro punto de unión, no solo ya de SEO y PPC, sino se mete también la pata de social media. Y al final tenemos, pues, bueno, un conglomerado en el que, como he dicho en la charla, es muy difícil estar al día de todo porque los cambios son brutales y es muy rápido todo, pero, bueno, al menos tener nociones y saber un poco por dónde tirar en el caso de que lo vaya a hacer un tercero, saber de qué van, qué congresos como este son sitios buenos para, de manera sencilla, tener un poco los últimos conocimientos de todas las disciplinas.